Compañeros, en el estudio de HCH Televisión Digital me encuentro con el subcomisionado Medina Díaz, él es el jefe departamental de la policía en Lempira. Subcomisionado, han realizado una operación de alto impacto este día acá en el departamento, ¿cuál ha sido el resultado? Sí, buenos días, tenga estimado amigo periodista y buenos días, tenga también su extenso auditorio que lo escucha a nivel nacional, así como de manera local. El día de hoy dieron inicio a una serie de operativos en coordinación con la Fiscalía del Ministerio Público, Fuerzas Armadas de Honduras y Policía Nacional, con sus diferentes direcciones. Todo esto dentro del marco de FUSINA, con el objetivo de decomisar armas de fuego, drogas, cumplir órdenes de captura. El día de hoy específicamente se hicieron cuatro allanamientos, dos en el municipio de La Iguala y dos en el municipio de Las Flores. Donde se detuvieron siete allanamientos, dos de ellas hasta el momento se certifican por portación ilegal de armas de fuego de uso comercial, así como de armas de fuego de uso ilegal, donde se decomisaron fusiles, marca Colt, de uso militar, se decomisó dinero en efectivo, se decomisaron armas de uso comercial, también se detuvieron el igual a tres personas para investigación. En el municipio de Las Flores se detuvo una persona por tráfico de droga, a quien se decomisaron aproximadamente tres libras de marihuana y una mira telescópica de uso militar. También en el municipio de Las Flores se detuvo una persona por tenencia ilegal de armas de fuego, a quien se le decomisó un fusil. Como les repito, todos estos son objetivos que se han ido trabajando y vamos a continuar con las operaciones. Estamos en este momento con una dinámica en la cual estamos operando en los departamentos de Copán, de Cotepeque y Lempira y vamos a estar durante toda esta semana fortaleciendo e incrementando este tipo de operaciones para poder nosotros mantener los estándares de seguridad en lo que es nuestro departamento. Gracias, muy amable al subcomisionado Medina Díaz, él es el jefe departamental de la policía Lempira. Junto a mi compañera Abigail Pérez, yo regreso al estudio de HCH Tele...